¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que las cosas entre Camila Cabello y Austin Kevich van en serio. Y es que la cantante viajó hasta Colombia para presentarse en el concierto de Coldplay. Sin embargo, en todo momento estuvo acompañada del empresario. Por eso hoy te presentamos, Camila Cabello casi le muestra una a Austin Kevich en pleno escenario. El pasado fin de semana tuvo lugar la primera de dos presentaciones de Coldplay en Colombia. Donde Camila Cabello fue la invitada especial para poner a cantar y a bailar a todos los fans antes de que iniciara el concierto. De hecho, Camila confesó lo emocionada que estaba por pisar tierras colombianas por primera vez. Dejándoles ver a sus fans que había estado practicando su acento colombiano con una sexy frase. Es mi primera vez en Colombia y me encanta estar aquí. Tengo muchos amigos colombianos y acabo de llegar y ya estoy desesperada por regresar. Los amo tanto. Hay algo que he estado practicando todo el día, así que ustedes me tienen que decir cómo me queda. Pero primero tengo que encontrar a alguien. Ok, aquí va. ¿Qué hubo pues, papito? Dijo Camila con una gran sonrisa. Sin embargo, la cantante también hizo reír a todo el público mientras bailaba su exitosa colaboración hasta los dientes. Pues en un momento vemos cómo Camila hace un gesto de desaprobación mientras acomoda su enterizo y expresa. Casi se me sale la... Aunque para su siguiente presentación, Camila optó por un outfit más cómodo, además de volver a practicar su pícara frase. Me encanta tu póster que dice, ¿qué hubo pues, mamita? Eso me salió un poquito mexicano, ¿verdad? ¿Qué hubo pues, papito? Lo voy a practicar. Lo voy a practicar en frente del espejo hoy. Expresó Cabello. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo fue ese papito? No, no. Lo tengo que practicar. Lo voy a practicar en frente del espejo hoy. Por otro lado, parece ser que entre el público o en el backstage estuvo Austin Kevich. Y es que se pudo ver a Camila bajando por unas escaleras mientras detrás de ella iba el empresario. Aunque para este momento la intérprete de Celia llevaba puesto un ceñido enterizo de colores. Además, fue en el concierto de Dua Lipa donde los fans lograron captar a Austin con Camila y la madre de ella. Mientras los tres conversaban juntos o a veces la parejita con sus amigos. Así que parece ser que las cosas con Camila y Austin sí van en serio. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.